Gil Garza para Cuerpo de Campeones Bienvenidos a otro video Este video es muy importante Y quiero platicarles por qué Tienes que seguir la dieta flexible La base para que puedas Tener un cuerpo atlético Un cuerpo definido, un cuerpo musculoso Me refiero a un cuerpo atlético Un cuerpo definido La dieta Para que pueda funcionar Tiene que ser sustentable Que puedas durar con la dieta A mediano plazo A largo plazo La dieta no tiene por qué ser una moda Entonces Ni tampoco tiene que tener vigencia Por dos, tres semanas, un mes Lo que te permite la dieta flexible Es esto que ves aquí Esto es lo que voy a cenar Esto es lo que voy a cenar ahorita Es una pizza de jamón Pizza time Con ketchup y con salsa Se sabe que si no hay refresco no hay nada Aprovecho amiguitos Estás correcto Es un bote de helado Oreo Te grabaron la Oreo Compecmo Alerci buble Mucha belleza Y es una don Una dona Iba a decir una donut Una dona Y la dona Es porque hoy es el día internacional de las donas Con mis amigos de Estados Unidos Entonces vamos a celebrarnos con ellos Aquí hay alrededor de 1400 calorías 1350 calorías Y mucha gente vive en el dogma De que este tipo de comidas Pues te van a engordar Cualquier persona pensaría eso Y lo hemos repetido muchísimas veces En este canal Que lo que la dieta flexible te permite Es la oportunidad de consumir estos alimentos Y aún así Pueda seguir Pueda seguir llegando a tu objetivo Consumiendo estos alimentos Sigo dentro de mi objetivo Y mañana En teoría Tendría que amanecer todavía un poco más delgado ¿Por qué? Porque estoy en un déficit calórico Todo es una balanza Entre las calorías que entran Contra las calorías que quemas Y si entran menos de las que quemas Pues la balanza va a caer al peso Es decir que tu peso va a caer Entonces Estos alimentos puedes consumirlos en tu dieta Previamente a esto Ya he consumido verduras Ya he consumido plátano Ya he consumido fruta obviamente He consumido fibra Rijoles He consumido algo de nopal He consumido mucha proteína Entonces Es padre seguir este tipo de dietas Que te permitan consumir Lo que más te guste Porque de otra manera Cuando alguien te restringe De Algunos alimentos de tu dieta Pues Los estás queriendo con más ganas Y cada vez tienes antojos de eso Entonces Esto te permite poder llegar A todos esos alimentos Y bueno Si quieres online coaching Escríbeme a cuerposdecampeones Arroba hotmail.com Es un programa de 12 semanas de transformación Donde pasas de ser un gordito A un sabrosito Es decir Puedes llegar a estar definido Puedes llegar a estar Yeah En forma de Yeah Son 12 semanas Envíame el correo Te enviamos los costos Y estoy seguro Que vas A transformar tu vida Definitivamente Vas a poder Consumir Lo que más te gusta Bienvenido a la dieta flexible Bienvenido A la vida de la libertad Boom Gilgasa ¿Para qué crees? Para cuerpo de campeones Motherfucker Y antes Los haters Que van a empezar a decir Estás mal Mucho azúcar Esto engorda Haters Fuck you Fuck you Fuck you Envidiosos Gordos Adiós Adiós Mmm Adiós